¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echate aquí un poquito, ¿verdad, papá? Sí, sí, ya regresé. ¡No, Chene! Ay, pero ¿dónde empezamos? Mira, mira, mira acá, chico, con los novios. ¡No te acuerdas! Mira, mira, los azulitos. ¡Salud! ¡Salud! Ya sabes, como el ave Fénix, a resurgir de las cenizas. Así se habla. A mí, respetos, caballero. ¿Cómo le va, don Abelardo? Muy bien, gracias. Bueno, hasta luego, David. Y ya estamos hablando, ¿eh? ¡Arriba esos corazones! Claro que sí, gracias. Está admiso. Oye, ¿tú no tocas antes de entrar? Vengo a hablar contigo. Problemas, me imagino, porque para lo único que vienes a hablar conmigo es de problemas. Sí, pero esta vez son personales. ¡Anita! ¿Qué? ¿Cómo es que adivinas, David? Pues es obvio, obvio. Anita es lo único que tú y yo tenemos en común. Es cierto. Pero ahora vengo a hablar de ti. Yo pensé que al salir de la casa de tu abuela, ibas a dejar de esconderte debajo de las faldas de las mujeres. Pero veo que no. Ahora te escondes debajo de las faldas de Anita. Vida, vida. Qué vergüenza. Qué poco, hombre. ¿Era así? Ay, no, así la... Bueno, la verdad es que somos un par de bellejas. Bellejas. ¡Panzas! Pero bien, eras. Chica, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Guerrera? ¿Cómo tú te atreves a decir eso delante de Anita, chica? Dime la verdad. Tú no sabes que a mí eso me recuerda a la vagabunda, esa labrugosa de Ana Guerrero. ¿Eh? ¿Tú no lo sabes? Chica, mira, párate ahí, mamita González. Párate ahí, vos estás hablando de Anita Guerrero, que es como si fuera mi nieta, chica. Como si fuera mi sangre. Ay, no me digas. Sí que es tu sangre, ¿no? Claro, ya me diste la razón. Ya sé por qué la chiquita está donde estará. Y tan guay cambia. ¡Y tan guay cambia serás tu chica! ¡Y tan guay cambia! ¡Y tan guay cambia! ¡Y tan guay cambia! ¡Y tan guay cambia! Porque ahora sí, pero ahora sí traigo bien revuelta mi cabeza Ahora sí, ahora sí, en la torre Entonces, ¿qué está pasando, Ana? ¿En la torre? Ay, sonó como de mi tierra, en la torre Bueno, Anita, ¿en qué podemos ayudarte mi jefe y yo? Exacto, necesito que me ayuden en dos cosas Sí, la primera La primera es que me diga que yo no soy una mala persona Lo que pasa es que justo ahorita me acaban de insultar de te gacho Oiga, que si yo soy una hipócrita, que si soy una falsa, que si soy una doble Que si una mentirosa y pues, pues no No, no, la verdad que yo no Verdad que yo no soy así, ¿verdad? ¿verdad? No, Ana, tú no eres así ¿Y la segunda? La segunda La segunda es que... Que necesito que me diga con quién me puedo quedar, si con él, David ¿Verdad? O con... Pues con Eduardito Oye, fuera de aquí Yo no tengo por qué aguantarme que tú vengas aquí a insultarme a mi casa porque te da la gana Vengo porque puedo Y sí, te insulto Aún más cuando se trata de Ana ¿Qué piensas? ¿Que vamos a permitir que ella caiga en ese juego tuyo? Ay, sintamos pesar por David Para que luego caigan tus... en tus redes ¿Cuáles redes? ¿Cuál pesar? ¡Piensa! Porque yo lo sé Y tú también lo tienes que saber Ana se viene a vivir acá, contigo, otra vez ¿Perdón? ¿Ana? ¿Ana vuelve aquí a vivir conmigo? No te hagas el inocente David Ella me lo dijo Tú lo sabes Mira Ya se viene a vivir aquí contigo Pero por la única razón O el único sentimiento que puede tener es que a ti Por lástima Una historia verdadera De una niña pobre y buena Viene de lejos con una pena Pasan los días Va en busca de su tía Cada noche, cada día Ay, mi chulita ¿Qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes No te dejes vencer No importa lo que pase Si te dejas querer Las penas se superan Con amor y con fe Así que, Anita No te rajes, mujer Si te quedas sin la lana Si te dejas sin la chamba Si aparecen los ladrones Si te roban los calzones Si el amor nunca responde Anita, no te rajes Y si en la migra me persigue No hay tortilla ni frijoles Busta macho que te cuide Que te atiende y te enamore Que te lleve pa' tu casa Anita, no te rajes Y yo que pensé que venías a amargarme la vida Fíjate Qué irónico Me vengo a enterar por boca de mi propio rival De que Ana quiere estar conmigo Ah, entonces no lo sabía Definitivamente Ni se lo había imaginado Fíjate Ahora Por favor, Eduardito Entiende el mensaje Si Ana quiere estar conmigo Y no lo hagas por mí, ¿eh? Hazlo por ella Déjanos la maldita vida en paz ¿Sabes lo que eres tú? Eres un sucio oportunista ¿Y qué te importa? Si soy un sucio oportunista o no ¿Cuál es el problema? Es mi problema, no el tuyo Qué poca vergüenza tienes Claro Si algún día la has tenido No me interesa tener vergüenza No me da pena Hacer lo que sea para conquistar a Ana ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que yo haga Va a ser peor De lo que tú has hecho para conquistarla ¿Y sabes qué? Por lo que me has contado Creo que estabas muy ganando Claro Debe ser Si para ti ganar es recibir Las migajas que Ana te da por... Por lástima Un momento Ana ¿Tú lo que quieres es que yo O mejor dicho Que nosotros Te digamos qué hacer O que te escojamos un galán ¿Eso es lo que quieres Ana? Oh sí, sí, sí Más o menos ¿Que de plano no se puede? Ana Las cosas no funcionan así Si no la vida sería muy fácil de resolver Anita ¿Entonces cómo la resuelvo? O sea ¿Cómo la hago pues? Porque por un lado Está mi príncipe, ¿no? Que yo quiero mucho Pero pues que está casado Y que está esperando un hijo además Y por otro lado está mi cuatacho El de ahí dirá Sí, que yo lo quiero mucho Y me calla todo dar Pero pues que está enamorado de mí Y que para colmo Es mi marido Pues sí Ese que es tu marido No lo amas Ana Tú lo sabes No te puedes engañar Anita Pero es que con el Eduardo Nunca va a pasar nada Curirrojo O sea Si el de allá arriba hubiera deseado Que esto sucediera Entonces no me lo hubiera puesto en frente Casado con una tipa nefasta Como la que tiene No O sea, no Hubiera, no sé Me lo hubiera mandado así Solterito Pienso yo ¿Verdad? Así todo ganosito Y solterito Como el David Bueno Anita Yo, yo, yo Eso es algo que Que yo no podría contestarte Pero lo que sí sé Ana Y te lo vuelvo a repetir Es que tú no estás enamorada de David Pero me cae muy bien Me cae muy bien Y además es a todo dar conmigo Me trata de Perla Si yo lo estoy Ana, Ana, Ana Para el tren Para el tren Ana No es así Caer bien no es lo mismo que amar Yo quiero ¿Cómo te hago ver que Que técnicamente Lo que estás haciendo es Usarlo, Anita Y eso no es moral? ¡Claro que no! Ay Perdón Perdón Digo, no, no No lo estoy usando Sí Sí que lo estás haciendo Pues Nel Nel Pastel Porque la amistad no puede ser amor Pero el amor puede ir creciendo poquito a poco ¿Eh? Si lo uno Le echa agüita así como una plantita ¿Eh? Todos tenemos derecho a saber Que alguien nos quiere Que alguien nos pela Que importamos para alguien Que nos den nuestros cariñitos Vaya Venga Venga ¿Y qué? ¿Ya se te pasó el ataque de mala crianza? No es ninguna mala crianza, mamá Yo amo a mi marido Ay, mi amor Si lo amaras No le habrías puesto los cuernos Ay, solamente fue con el imbécil de Ramiro Solo con él ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Yuhu! Soy yo Tu mamá A mí no me puedes mentir, cariño ¿O es que quieres que te recuerde a tu entrenador de tenis del año pasado? O aquel compañero de golf inseparable No, esa es mejor Oye, esta ¿Te acuerdas de aquel tipo raro, aquel que te daba clases de flamenco? ¿Cómo era que se llamaba? Paco Luis Paco era gay Ah, eso quiere decir que con él también lo intentaste Bueno, mamá Al cuerpo hay que darle lo que pide Y es culpa de Eddie porque siempre me dejaba sola Pero no te puedes quejar porque nunca te faltó compañía ¿No? Ay, mi amor Ya basta Deja la necedad Divórciate de Eduardo Y punto Tú puedes conseguir a todos los hombres que te dé la gana Sobre todo ahora que somos millonarias, cariño Además, tienes que pensar en una cosa Tú vas a terminar pariendo dos meses después de lo previsto Lo que quiere decir que tu marido te va a descubrir